Por esto, estos pecadores públicos, cuando pedían perdón, tenían previamente que hacer todo este camino para España. Y debían despojarse de las ropas, con las ropas, vestirse pobremente y derramar cenizas sobre sus cabezas, diciendo públicamente, soy un pecador y pido perdón. De manera, el tema de la ceniza viene desde hace un tiempo. También nosotros somos pecadores y, de alguna manera, con esas cenizas estamos haciendo a Dios y al propio, que somos pecadores y pedimos perdón. Por eso, ese sentido que tiene este día, un día en el que comenzamos a prepararnos justamente, reconociendo nuestra condición de pecadores, para terminar lo que es la fiesta más importante de la iglesia, la paz, la resurrección. Lo que caracteriza ahí, las acciones de la cuarenta son la limón, la oración y el ayuno. Las tres cosas públicas. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios y atentos siempre a la voluntad de Dios acerca de nuestra vida. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios. La oración es necesaria para que estemos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios y atentos siempre en presencia de Dios.